Ahí tengo en la mente esa canción de Lozuna, que decía Ni una llamada, como si nada de nada Y no quiere saber de mí, que me perdonara Que yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto ¿Cómo se llamaba? No sé, de lo bien que canto me va a salir el copyright Me estoy cagando, que voy a saltar un pedazo de mojón Me cago en mi madre que se me caen las cosas Es sabio que le caen púrcuma No lo cortes, no lo cortes Eso no es verdad No lo cortes, a ver, no lo cortes Eso no es verdad No lo cortes Vale, vale, no lo cortes Pero que eso no es verdad Lo que pasa es que vamos a ver aquí Pues me tenéis una corte No lo cortes, no lo cortes ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Porque la gente no lo sabe La gente sabe que eres la bela de Fabio Pero la gente no sabe cuál es el nombre de la bela de Fabio El rabo de toro ¿Algún...? ¿Un porro? Que cuando va a la playa ya se cree Señora rica de vacaciones Se quiere ir a la playa a la terracita ¿El rabo de cigarro o es mentira? Sí ¿Si es mentira? Que no ¿Sabes lo que pasa cuando cojo el autobús? ¿No te sabes la canción del autobús? ¿Qué pasa cuando cojo el autobús? ¿Sabes lo que pasa cuando cojo el autobús? ¿Qué? ¡Que mareo, sí, que mareo! ¡Que mareo, sí, que mareo! ¿Sabes lo que pasa cuando cojo el autobús? ¿Qué? 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 ¿Sabes lo que pasa cuando cojo el autobús? ¿Qué? 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 ¡Que mareo, sí, que mareo! ¿Por qué me he propuesto...? sabes cómo se coloca esto da igual la primera cara del 2021 tenía que pasar tarde o temprano no pasa nada chavales estamos acostumbrados a cagarla que vamos porque voy a ir al grano porque me preve aquí se quedan más calorías más calorías chillando que en el gimnasio estoy yo me he cortado siempre al principio de los vídeos me pasa algo me acabo de afeitar y me he cortado el cuello te imaginas no no coño que no suena no suena bueno igual tú te imaginas de river le pido a los reyes magos un billete para el congo y river te quiero mucho en verdad y la color a mí river no me cae bien mira hasta el próximo vídeo espero que os haya gustado muchísimo y nada mucho abrazo y mucho de todo para todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo afuera afuera eso es para echarlo cuando me pego que huele bien bailando una sevillana abuela que nos grabamos bailando una sevillana abuela todas esas sábanas te pone y que la que te pones tú en tu cama y tu hermana ah pero que ahí tienes la sábanas de toda la casa no de palo tuya de forma de mí escucha mi abuela tú te vas a perdonar tú me vas a perdonar pero ahí tú no están todas mis sábanas todo eso no puede ser mío porque yo no me pongo todo esto tuya dos veces para que te vistes para ponerla en verano y el invierno abuela baila una sevillana se puede callar el señor que hay ahí bueno a mí no me gusta que no te gusta lo que a mí no me gustan mis pelos porque tengo un pelo de sed le mete fuego a unos palos que huele muy bien y va por la casa así que habéis visto a la celi y la mierda de la que sale tina pues igual y luego se pone yo que sé hay unas cosas muy raras estas brujas tengo un vídeo llorando a las 3 de la mañana por un vídeo de las cuchillas psiquiatra barbina cincuenta profesiones y la nota ofende a nadie si estoy yo a las 12 de la noche y escucho a ella en su móvil gritando como los mil demonios a sus amigos no me llames carlos tengo un mensaje para ti hay más imágenes para mí no te pasen hola me llamo fabio tengo 19 años me gustaría controlar el agua donde vas que te veo muy grita oye según mi hermano se hacen nada no algo para pero qué haces puta loca que dice pero que ha hecho ahí el que el circo del sol ha hecho el puño ha pegado un tiro mi arma si me tienes al lado entonces qué digo por lo que te hagan el coño esa mantereta la haces tú y mejor a todas las cosas bonitas y cuánto le dan por este vídeo cuánto le dan ni qué demonio y moni ese siguiente es el fabio fabio no te muevas tiene un saltamonte en el pelo bueno chavales qué pasa hoy estamos otra vez en un vídeo de mi canal hoy estoy aquí con mi abuela porque lo que hoy vamos a hacer en la raja por el otro no lo pegas con los pegos mira en vez de hacer a ti no me lo tienes que decir que no lo puedes hacer no lo puedes hacer no lo puedes decir tú ven lo que hace aquí como el meme este de no hija de puta tu madre tío de dónde sale tú madre mía para una vez que estaba haciendo algo bien no me lo puedo creer un destrozo de que esta preciosa bonita madre piazo cabo lo tienes también te digo madre mía cómo te cabe a ti el casco de la moto que he pillado COVID o estáis siendo gente sana y segura que es lo que deberíais de hacer no como otra gente que pues se va por ahí y lo pilla y que vamos a hacer hoy nada porque tengo que coger ay dios mío que asco voy lo voy a coger un rifle y voy a animal crossing esto me ayuda a recordar vale parezco la foca del suelo en ocasión así pila 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 dos conversaciones de de suave mediana siempre te recordaremos si serás nuestro amigo tengo náuticos de Cayetano que me los ponía para el uniforme del colegio no me lo puedo creer o sea nunca me he enamorado gracias a dios supongo me ha asustado un montón digo que se me ha roto el ordenador espérate me das mal rollo espérate como era la otra como era la otra el día que yo me entere que mi sagra manda en mí los cuatro pelos del coño se lo arranco de raíz titi porque si no me lo pieno no me lo pieno no me lo pieno no me lo pieno